hola piratas hola a todos esto es la cueva del gun y bueno pues deciros que vamos a hacer la vídeo reacción de el primer tráiler el primer teaser de viuda negra la nueva película del ucm la película de marvel studios que abre la fase la fase 4 es una película que mucha gente está esperando porque la película después de en game aunque no deja de ser una entre comillas precuela porque ocurriría antes de entre civil war e infinity war y bueno pues básicamente le teníamos muchísimas ganas de verla estoy editando en directo así que me veréis girar la cabeza y quitar la cabeza de plano porque estoy con el obs en la otra pantalla y bueno pues antes de empezar deciros como siempre que os suscribís al canal porque si no os suscribís al canal vendrá viuda negra y os matará aunque a lo mejor diciéndolo de esta manera y pensándolo bien que venga viuda negra tampoco pasa nada y nada que empezamos bueno pues vamos a empezar a verlo vamos a ponerlo y vamos a empezar a verlo en 3 2 1 antes no tenía nada imágenes de este trabajo imágenes de esta familia pero nada dura para siempre dicen que se fue a toda prisa nunca es fácil hoy en día y que piensa hacer he vivido muchas vidas pero se acabó el huir de mi pasado sé que estás ahí sé que lo sabes vamos a hablar como adultas eso es lo que somos y aquí tenemos el relevo también me alegro de verte hermanita que te trae por casa el relevo los pendientes debemos volver al origen de todo qué suerte hay algo seguro será una reunión bestial aún me cabe la familia otra vez reunida has engordado has engordado me gusta lo que he visto me gusta lo que he visto me gusta el tono me gusta que sea más soldados de invierno más rollo espías que es lo que le pega a esta película lo que le pegaba al personaje vuelvo a repetir que me da mucha pena que esto que acabamos de ver sea la última incursión de vida negra me fastidia muchísimo a no ser que la resuciten de alguna manera esto es más me puede ocurrir en cualquier momento vemos el relevo generacional está cantado el relevo generacional el traje el traje del ruso madre mía pero bueno la verdad es que vamos que parece que va a ser una buena película de acción con algunos momentazos tremendos y con una Scarlett Johansson despidiéndose del personaje que pues que se le nota que le tiene bastante bastante cariño ganitas ganitas de que llegue abril y a mí me ha convencido no sé que os ha aparecido vosotros así que os invito a que dejéis en vuestros comentarios cuál ha sido vuestra opinión de este tráiler se lo habéis visto que os ha gustado si os ha gustado si no que veis bien que veis mal etcétera a mí me parece que va a ser una muy buena película de acción espías menos super heroica menos superhéroes más acción y espías y yo creo que puede ser un buen inicio para otros personajes bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like si no os ha gustado pues darle like compartirlo en vuestras redes sociales y como no deciros que os suscribáis si no estáis suscritos y le dais a la campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós